Y este es tu grupo favorito, mi niña Don Alessandro Una chica muy especial La pise la adoré, la mide Ahora ella tiene su nuevo amor Pero a la niña nunca olvidará Porque yo que el primero es su vida Cositas, existas Y existas, existas Cositas, existas Dame un besito y la bonita Suena el sabroso Una chica muy especial La pise la adoré, la mide Ahora ella tiene su nuevo amor Pero de mí nunca olvidará Porque yo que el primero es su vida Cositas, existas Y existas, existas Cositas, existas Dame un besito y la bonita Suena el sabroso Y esto es Para una hermosa bombona Melanita Y esto va Para toda la empresita La pise la adoré, la pise la adoré La pise la adoré, la pise la adoré Cositas, existas Y esto va ¿Qué te sabe? Música TIEMPO ¡Gracias! By Y Waiting mart